bitcoin puede valer hasta 1.2 millones de dólares quien dice eso que lo voy a compartir en este vídeo los de si tú tienes bitcoin si tú tienes cardano si tú tienes etéreo entonces quédate en este vídeo hasta el final porque te tengo noticias que seguro 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 se van a interesar bien venir a buenos días que tú me amorró en la conexión alemania y todos los días puntual y confiable como un reloj suizo público vídeos sobre que tú me has y si tú quieres ganar dinero con cripto monedas entonces encontraste el canal correcto vamos a entrar inmediatamente al contenido aquí bitcoin hoy ha bajado un poco ha bajado un poquito 0.78 por ciento si tú conoces este mercado de cripto monedas sabes eso es absolutamente nada bueno ya se ha recuperado un poco estaba por debajo de 58 estaban 57 657 500 dependiendo en qué exchange tú estabas mirando ahorita voy a analizar es un poco pero también la dominancia la dominancia baja más y más y más y más y te vas a sorprender ahora que te voy a mostrar el chart en trading view por cierto si tú quieres también hacer esos análisis seguirlos análisis copiar mis análisis trading view aquí encuentras un enlace es totalmente gratis te puedes crear una cuenta que tenía un 2097 también ligeramente pero 0.22 por ciento es nada y ya otra vez está subiendo creo que estamos de acuerdo todo 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 hoy está muy enfocado en los altcoins con pequeñas excepciones entero por ejemplo no ha hecho nada holochain holochain ya tuvo que descansar nombre que estaba como loco subiendo 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 luna también tron ellos están bajando chiles victor en también pues en algún momento tienen que tomar ganancias la gente que han ganado tú sabes que mucha mucha gente que entran ponen un poco de dinero ven que sube y se han ganado aquí en los comentarios he tenido una persona que me dijo que se ha ganado con de los consejos que estoy dando aquí y también los traders los cupos 4 mil dólares voy a hacer un vídeo sobre todos esos comentarios y muchas gracias por toda la gente que están aquí compartiendo las ganancias que están obteniendo entonces en fin vechain solana de cardano xrp xrp también muy muy bien yo vendí mis xrp a 89 pensé que de ahí no vamos a pasar pero ahorita tengo un análisis que dice 126 ojo es probable que llegamos pero por lo pronto habría otra posición también de xrp bailando con mira nada más bailando con encima de 400 y vamos a seguir y seguir y seguir para los cohen también light coin doge monero algorand y gold y jota un día bastante interesante para los alcohol y ahorita vamos a entrar en el análisis de bitcoin realmente la gente se están aburriendo de bitcoin aquí ves no ha pasado mucho pero si tú miras bien aquí este análisis que yo estoy haciendo yo te dije que yo creo que vamos subir por esta resistencia y subir hasta acá o bajar tocar esta resistencia y llegar inclusive a este soporte cruzado que está más o menos en 50 por lo pronto estamos aquí peleando esta resistencia esta resistencia y tú estás viendo cuál es la resistencia eso es el punto aquí donde hemos encontrado resistencia donde fuimos rechazados exactamente aquí en 58 500 luego tratamos de superarlo superamos un momento fuerte rechazo otra vez rechazo y tú sabes que siempre digo de trading una resistencia o un soporte entre más veces se le toca más veces que les toca más más viables que se va a romper entonces yo creo que vamos para la luna y hay una persona que jura y prejura que vamos a llegar a 1.2 millones quienes quédate pendiente ahorita te voy a decir ahora la dominancia de pico en mira nada más aquí ayer te dije había alargado este soporte y mira que ha pasado mira que ha pasado como bitcoin está respetando esas líneas y entonces yo te digo ahí tú ves que el análisis técnico si está funcionando porque pues realmente no creo que la gente están comprando a coins con su capital y diciendo a ver cómo está la dominancia no se habitan le metemos un poco los alcoholes ya vamos a tocar esta línea no para que entiendas que esos son ciclos son comportamientos de mercado psicología que fue mirado analizado sobre muchos muchos cienes de años y en base a eso se hace el análisis técnico obviamente no siempre así se acierta no hay tira momentos cuando no cuando no cumple lo que tú piensas en base a tu análisis técnico pero aquí por ejemplo ves que aquí nos hemos frenado bastante bien y estamos ahorita testeando este soporte si estos soportes no aguanta quien sabe dónde vamos a seguir por lo pronto estás viendo que los que tuvimos aquí actualmente la dominancia 50 y 6.73 dólares ahora interior mira interior está haciendo bajos más altos porque ves aquí este bajo está más alto que este este más alto que este este más alto que este esto más alto que este entonces los años siempre están más abajo los 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 osos tratan de bajar el precio más y más y más pero los bulls los toros pues logran de defender bastante bien pero yo te quiero decir una cosa y yo creo que nadie está viendo esto en este momento si lo has visto en otro canal en youtube yo no tengo tiempo para mirar a veces otros vídeos a veces lo hago a veces no por mí en los comentarios mira todos están viendo aquí el chart de una hora y el chart de 4 horas pero creo que muy poca gente están viendo el chart diario y mira que vemos aquí que estás viendo en el chart de un día una muy bonita w y tú sabes los w son patrones que nos dicen que el precio puede aumentar entonces yo estoy totalmente bullish en deterioro yo apuesto que anterior sube claro depende mucho de bitcoin sin embargo estoy viendo que el terreno se está independizando más y más y más y más entonces es muy interesante lo que va a pasar los próximos días yo por lo pronto sigo con mi próximo target sí que son 2150 por lo pronto a muy corto plazo pero ya de ahí si pasamos por ahí que fue una resistencia que es que habíamos tocado aquí en 2.782 ahorita en la última como rechazado en 2157 si logramos de subir encima de su soporte y cerrar una vela de por por lo menos de cuatro horas creo que ya 2.600 2.800 3.000 vamos a ver muy pronto pero ahora al grado quien dijo que vamos a llegar a los 1.2 millones de dólares por bitcoin lo dijo nadie más y nadie menos que robert y kiyosaki y aquí lo ves él dice que según sus análisis y según el dinero que están imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo imprimiendo y según él la confianza que la gente pierde en el dólar él piensa que la gente pueden buscar un refugio en el oro y también en el bitcoin y así puede llegar bitcoin a 1.2 millones de dólares entonces yo creo lo que tú debes hacer es por lo menos conseguirte un bitcoin y fíjate tenemos aquí un programa que vamos a lanzar que te ayuda de acumular a través del trading un bitcoin si te interesa eso entonces aquí abajo ves un enlace para llegar a un grupo a un canal en telegram es el canal en telegram más grande de habla hispana de cripto monedas 27 mil y algo de personas están adentro ahí escribo solo yo nadie te va a espamear suscríbete a este canal y de ahí llega hacia el grupo de trading de swing trading de scalp trading el curso gratuito de trading que tenemos y obviamente un programa que te ayuda de conseguir un bitcoin y si es cierto lo que dice romantic que es aquí vas a ser millonario entonces muy pronto ahora maya me maya me y por eso te dije si tú tienes que terío si tú tienes etéreo entonces ahora presta mucha atención la ciudad de miami está colaborando con los programadores desarrolladores de etéreo para poner ciertos servicios en el bloque de etéreo te imaginas eso qué significa eso para etéreo si una ciudad confía todos sus datos y ciertos servicios a una bloque de una moneda mucha gente dice no entero está muerto ahorita viene polkadot tiene biche y tiene no sé qué cosa pero un cardano obviamente sobre el ejemplo de hablar ahorita también pero yo no creo eso interior es un sistema bastante grande y yo creo que este vital y butter y tiene bastante 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 sorpresas todavía que nos va a presentar entonces yo no creo que etéreo se va a desaparecer tan fácilmente ahora los mineros tú sabes que yo en enero había hecho un vídeo y te había demostrado de que atrás de muchas manipulaciones de muchas caídas enormes de precio están los mineros pero ahorita hay una situación los mineros dejaron de vender grandes sumas grandes cantidades de bitcoin aquí tú estás viendo en este momento empezaron con sus jugadas con crear esos desplomes y aquí ves desplomes pues enormes se ven chiquitos aquí en el chat pero eran enormes y aquí donde ves esta línea verde aquí arriba ves que están dejando ya están dejando de vender bitcoins y todo lo contrario están acumulando están otra vez empezando a acumular aquí ves esta parte negra es cuando están acumulando los mineros y lo rojo es cuando están vendiendo ves aquí en este momento están vendiendo vendiendo una cantidad exorbitante de bitcoins pero ahorita empezaron a acumular sus bitcoins que quiere decir eso pues mira yo te tengo aquí preparado unos charts de cristo cuando cristo cuando también una un servicio muy muy útil y aquí ves en el outflow la salida de bitcoins de los mineros y estás viendo aquí hay unos países enormes unos picos enormes enormes aquí fue cuando yo hice el vídeo el 29 de enero no sé si te acuerdas ya habías visto mi canal aquí pasó otra vez el 25 de febrero causar otra caída aquí otra vez el 3 de marzo pero ahorita estás viendo mira nada más estos últimos días vamos a compararlo así con eso sí y mira aquí como está disminuyendo 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 la salida de bitcoins de las granjas de minería ya no están vendiendo qué quiere decir eso cuando los mineros no están vendiendo los mineros están esperando precios más altos y aquí mira nada más aquí es la cantidad que se encuentra actualmente en los exchange en las bolsas y tú estás viendo aquí cuando el bitcoin costaba siete mil seis mil había una infinidad de bitcoin con todo el mundo quería vender quería hacer negocio quería negociar y entre más sube el precio de bitcoin más o más disminuye la cantidad de bitcoin en el exchange ahorita sube 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 el precio y baja la cantidad disponible en los exchange de bitcoin pero si tú ves también aquí si otra vez vamos a hacer un zoom de los últimos días los últimos días estás viendo que si está disminuyendo disminuyendo cada día más y 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 yo creo que está claro de que la gente ya no quieren vender sus bitcoins ya nos están guardando ya están esperando precios más altos y eso son muy buenas noticias y qué bueno que ahorita a través del blog si podemos ver todo eso ahora cargando te dije si tienes cargando quédate hasta final cargando logró algo muy grande cargando está aceptado por el primer gobierno como sistema por un país por un país que etiopía etiopía es un país muy pobre en áfrica que tiene muchísimos problemas y ellos ya hicieron un contrato con cardano el tío estaba allí había ya anunciado algo que vamos a sacar una noticia maravillosa pero no había dicho que es pues algunas personas ya lo sabían yo sabía que entiopía está buscando inclusive etiopía también estaba negociando con iota pero ya ahora es un hecho y imagínate si iota o si cardano se vuelve moneda nacional de un país africano y de repente un cardano sube y sube y sube de precio y todos los africanos que cambiaron su no sé qué moneda tienen pero de repente adquieren grandes riquezas sabes qué va a pasar otros países lo van a hacer otros países africanos y también américa en américa latina van a decir hoy queremos también que nuestros nuestros ciudadanos van a tener una moneda y van a tener riquezas van a traer riquezas de fuera de nuestro país entonces yo creo que es un punto muy importante e interesante y eso va a llevar mucha atención a cardano y tú sabes atención dinero precio sube entonces yo definitivamente voy a mantener mis cardanos en mi portafolio y aquí gucci para la gente que le gusta el lujo gucci y otras empresas otras marcas de lujo están ya tratando de sacar un nfc están ya viendo de qué manera se pueden meter en este maravilloso mundo de los nfc estuve es que todo el mundo está en los nfc y yo también tengo algo planeado ya de nfc y ya muy pocos días te lo voy a presentar y creo que de esos nfc deberíamos mirar más voy a sacar un vídeo sobre los mejores proyectos más con más prometedores con más potencial en el mundo de los nfc en los próximos días lo tienes y muchas gracias que has visto mi vídeo hasta el final tenemos un podcast tenemos un cada noche una transmisión en vivo por twitch aquí abajo también en cuentas el enlace donde puedes conectarte puedes ver un trader como hace scalping donde entra sale dentro de minutos tenemos un grupo de swing trading donde tú te puedes registrar todavía gratis pero ya vamos a cobrar todavía tienes chance de entrar gratis ahí y ahí viene un trader te dice esta moneda cómprala tanto véndelo a tanto 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 y cuando baja por tanto pues véndela entonces no salió a trade y creo que es muy muy buena un muy buen método para la gente ayudarles a la gente a hacer los primeros pasos en el mundo de criptomonedas porque yo me acuerdo cuando yo empecé para mí era muy muy difícil obtener opiniones de saber cuáles opiniones son las correctas invertir en criptomonedas en que había mucho problema de encontrar información de calidad y me hubiera gustado alguien que me diga sabes que hoy puedes comprar esta déjala una semana a no ya salte de ahí y entonces eso lo voy a ofrecer para ti y para toda la comunidad obviamente también tenemos muchos bonos bonos que tú puedes recibir si tú usas servicios de nuestros patrocinadores aquí abajo encuentras un enlace y todos los bonos que nosotros ofrecemos lo que ofrecen los patrocinadores aquí abajo en cuentas en una página y no olvidarse si tú me dejas un comentario o compartes mi contenido también aquí abajo hay un enlace donde después canasta 250 dólares y un nano leche de nuestro patrocinador va a ir entonces no esperes más aquí déjame un comentario y también entra en la página donde tú encuentras todos los bonos de los patrocinadores comparte mi contenido y espero de verte mañana cuando una vez más te digo buenos días escrito chao